Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie LLM Ops. Vamos a hacer un vídeo sobre cómo trabajar con el Fee 3 Vision de 128.000 de ventana de contexto y vamos a hacer una pequeña aplicación en Cesar, en local. Vamos a trabajar con ONNX otra vez y vamos a hacer una aplicación que trabaja en modo multimodal. O sea, multimodal pros. Vamos a interrogar al modelo usando, en este caso, imágenes y le vamos a extraer texto. Vamos a pedirle al modelo que haga algo con una imagen. Como bien sabéis, este modelo también trabaja con otros formatos no estructurados, como puedan ser audio. Bueno, es un modelo multimodal, con lo cual puedes trabajar con distintos formatos. En principio, eso lo vamos a hacerlo con imágenes. El objetivo del vídeo es ver cómo hacer y cómo trabajar con este modelo en Cesar y en local y en la CPU. Bueno, pues vamos a empezar a ello. Lo primero que vamos a hacer es el tema de la instalación. Como ya sabéis los que seguís el canal, hemos hecho un par de vídeos también. También, bueno, estamos haciendo una serie de vídeos en Cesar, también sobre ONNX, otros formatos que utilizan cuantización y bueno, con el objetivo de poder ejecutar o correr modelos, ya sean multimodales o no multimodales, en local, sin la necesidad de usar una GPU. Por unos ciertos requerimientos que tengo. Y bueno, pues en este caso vamos a ver el Fit3 Vision, porque también, bueno, estoy usando en unos modelos que hacen también image captioning, ¿no? La descripción de una imagen. Y bueno, pues lo mismo que pasaba en otros casos, como os he explicado, pues como que estaba haciendo clasificación de imágenes y otro tipo de tareas en Computer Vision, pues en este caso estoy buscando sustituir el que tengo por uno más pequeño como este. Este es un modelo de 4,2 billones de parámetros, multimodal, con una ventana de contexto de 128.000 K, lo que lo hace un modelo muy apropiado para trabajar en entornos pequeños. La conclusión al final, hablaremos de ella, lo que mi opinión, pero bueno, vamos a ir primero al tema de instalación, que es lo que vamos a usar y paso a paso os ir explicando, bueno, como lo iréis viendo vosotros mismos también durante el vídeo, qué es los pros, cons o cuál es el estado, digamos, del arte de trabajar con este modelo en un entorno con CPU, como os digo. Yo creo que cambiaría bastante con uno en un entorno GPU, pero bueno, de momento vamos a ver lo que he hecho hasta ahora. Para instalar el modelo, lo primero aquí os pasaré, lo tenéis ya en la aplicación que luego os la enseño, cuando lleguemos a ella, he creado también una pequeña aplicación inspirada en un ejemplo que hay en internet y bueno, lo he modificado para esto. Y luego os lo sigo. Entonces, lo primero, os pasaré estos links para que podáis replicar todo el programa y ejecutarlo en local. Yo lo estoy ejecutando en mi máquina, una máquina con 64 GB de memoria, que es una Intel 7i con 2,2, si no me equivoco, megahercios de CPU y con una GPU de 4 GB. Pero la GPU, como os digo, no la vamos a usar, vamos a utilizar la versión CPU. Los modelos los podéis descargar de estos dos links. Estos dos links, en definitiva, son... Perdón, un segundito, vamos a abrirlo en otro... Estos links os llevan a la página de Hugging Face y si os vais a... Podéis clonar el directorio completo. Como veis, este modelo solo está cuantizado... Digamos, por un lado, solo está cuantizado... Para... En este propio repositorio... Está cuantizado, perdón, a Integer 4. Y este es el modelo que funciona en CPU y luego en el otro repositorio tenéis el que funciona en CUDA. ¿De acuerdo? En CUDA tenéis dos versiones. Este repositorio es bastante más grande. Podéis elegir el que está en Flotting Point 16 o el que está en Integer 4. Para bajar el modelo... A ver, creo que estoy aquí... Bueno, pues dependiendo la versión que elijáis... Lo primero que tenéis que hacer es instalaros el GitHub con soporte LFS con Large File System y luego el Hugging Files Hub CLI. Para los que no desarrollan habitualmente en Python, esta parte es en Python, porque obviamente, bueno, que yo conozca, ya que no soy... Yo, como os digo siempre, yo no soy un desarrollador o no trabajo habitualmente en César, con lo cual mi conocimiento de utilidades y todo esto está bastante limitado. Quizás alguien conozca alguna utilidad en César para bajar modelos de Hugging Files. Yo la que conozco es esta y esta es la que os puedo indicar cómo funciona. En definitiva, lo que hace Hugging Files CLI es bajarte. Es como un cliente prácticamente, o tiene otras cosas más. Hay, por cierto, un vídeo en el canal que describe lo que podemos hacer con Hugging Files Hub CLI, pero tiene unas opciones, digamos, de conectarse al repositorio. Los modelos están en... Esto es un repositorio de modelos que es muy similar a lo que es un repositorio de software. Y, bueno, en definitiva, la única gran diferencia es que aquí los ficheros son masivos, porque los modelos, como bien sabéis, son gigantescos. Si veis aquí, aquí tenemos la versión de CPU. Como vais a ver, son 2,5... Total, aproximadamente 2,5 gigabits. Y, bueno, la gran diferencia entre este tipo de modelos donde almacenamos... Este tipo de repositorio donde almacenamos los modelos y los de software es que, lo he dicho, los ficheros son masivos. Por eso, para trabajar con él, tenemos que bajarnos este plugin, que es el, como os digo, large file system. Depende, dependiendo del sistema operativo con el que estéis trabajando, pues os tendréis que instalar una u otra. ¿Qué más? Pues, bueno, yo estoy trabajando con un Windows 11 y, bueno, pues yo tengo instalado un cliente CLI. Pero, bueno, lo he dicho, no te hace falta tener esto, pero cuando, si instalas el plugin facehub CLI, te lo instala por defecto también. Esto sería, si quisierais hacer un clon del directorio directamente, que, de hecho, se puede hacer. Te vienes aquí al directorio, a los ficheros haces un clon repository y aquí mismo ya te da las instrucciones para que te bajes el propio repositorio. Esto mismo es lo mismo que hacer lo que vamos a ver ahora por pantalla, que es esencialmente ejecutar. Si quieres bajar la versión CUDA o quieres bajar la versión, tienes CUDA 11, CUDA 12, y si quieres bajar la versión CPU, pues tienes aquí el otro comando. Este es el que he ejecutado yo, plugin facehub CLI download. Esto es lo mismo que un git clone del pad que tienes en plugin facehub. La única ventaja que tiene esto, si visteis un vídeo que subí ayer o hace un par de días en el que trabajábamos con el Fi3 para hacer encesar también, los modelos Fi3 de texto tienen tres versiones diferentes. Entonces, esas versiones, aquí lo podemos ver si no me equivoco, efectivamente, por ejemplo, si os vais al Thesis Truth, entonces, la única gran ventaja que tiene el utilizar el plugin facehub CLI es que puedes apuntar a una carpeta determinada. Si lo haces con el git clone, vamos, que yo sepa, no se puede bajar una sola carpeta. En cambio, con el plugin facehub CLI, como os digo, puedes apuntar a esta carpeta y solo te bajas la versión que tú quieres. La CUDA con NVIDIA, TARET ML, que es la librería de Microsoft para trabajar con la GPU o la versión CPU móvil. Bien, una vez que tenéis el modelo bajado, tarda un pelín en bajarse, pues bueno, hay que instalarse ONN, que es Runtime GNI, pero esto si queréis trabajar con Python, disculpad, eso no es así. Si queréis, lo que tenéis que bajaros son dos paquetes. Hoy vamos a utilizar uno que se llama Spectre Consola, Spectre Console, y el Microsoft ML ONNX Runtime GNI. Este ya lo hemos utilizado varias veces. Los instalamos, yo los he instalado a través de del Package Manager, de la consola, y simplemente con estos dos es suficiente. Vale, ¿qué más? ¿Qué es el Spectre Console? Bueno, pues esto es una utilidad que la he tomado de un ejemplo, como os digo, que sirve para hacer programas bastante chulos, o sea, programas de consola, que es como lo que vamos a hacer ahora, pero bastante chulos, con colorines y con todo este tipo de cosas. Hace un montón de cosas. Yo la verdad que me he quedado sorprendido es por lo visto la versión en César de una librería que tenemos en Python, y bueno, pues ya veis que hace unas cosas bastante bajas. Lo que pasa es que ya os digo, yo aquí estoy bastante perdido, solo he modificado unas cuantas cosas, porque al final, bueno, el modificar el... el esto, pues tampoco es tan complejo, ¿no? Bueno, vamos a ir a la aplicación en sí. Bueno, se ha creado una clase que se llama Consola Helper, en el cual añadimos una cabecera, ahora la veremos, luego una clase en la que le estamos pidiendo que nos dé el pad del modelo, perdón, un método, un método que... Exactamente, un método en el cual estamos obteniendo el pad de la imagen que queremos y como se dice, tratar, y otro método que le pide un pron al usuario, ¿qué quieres hacer con esta imagen? Y el último método es para escribir en la consola. Luego tenemos otro fichero con las constantes, los tipos de pron, lo que tenemos que devolver a la pantalla y todo este tipo de cosas, le podéis echar un vistazo luego y luego el programa principal. El programa principal, pues mostramos la consola y empezamos a iterar con el modelo. Vamos a olvidarnos un poco de lo que hace el console porque lo veréis es mejor verlo como se hace en la parte visual. Aquí, en definitiva, del pad que introduces por la consola, cargas el modelo, esto ya lo hemos visto, aquí esto es exactamente lo mismo que... que... por cierto, en el... bueno, aquí importamos la librería y aquí veis que estamos cargando multimodal processor. Y el tokenizer se carga de la misma manera que en los ejemplos anteriores. Aquí estamos, como estamos trabajando con un modelo multimodal, cambia la clase a la que hemos utilizado en vídeos anteriores cuando trabajamos con el FI3 que el... el... la clase... la clase es diferente. Segundo. Sí, efectivamente, como veis, este... esta es la parte de código del vídeo con el que trabajábamos con el... con el FI3 y como veis, la clase viene del mismo... de la misma librería de... de la... del ONN que es Runtai Genai y el modelo, cuando cargas el modelo de texto solo tienes que utilizar la clase de modos. Si utilizas la... el modelo multimodal pues hay que cargar el... esta... hay que utilizar esta otra clase. Y luego utilizamos... entramos en un PRON, le pedimos la... el... el pad de la imagen, la cargamos, le pedimos el... el PRON de lo que queremos que hacer, construimos el PRON, los otros son mensajes que iréis viendo que se escriben a la consola, luego creamos... el... con el procesor... con el procesor esto... eh... creamos... eh... un... input tensor, esto es para la clase Generator Parents, o sea, y como veis, estamos pasándole el PRON más la imagen, esto es un multipRON, eh... los que estáis trabajando habitualmente con modelos multimodales, ya sabéis que le podéis pasar o una imagen o una serie de imágenes, depende cómo sea la librería, el... o sea, como sea el modelo, el tamaño de contexto que tiene, pues bueno, es al final un texto más una imagen o unos ficheros que, eh... eh... una serie de ficheros en el caso de que soporte otro tipo que no sea imágenes, pues que sea audio, que sea ficheros de, por ejemplo, PDF, eh... pues, eh... el... el contenedor, el contenedor y en algunos casos eso es el MindType para que identifique, eh... eh... para que identifique el tipo de data que tiene aquí. Luego generamos los parámetros, aquí he tenido el parámetro de MaxLength, eh... pues un poco más largo porque al trabajar con imágenes aquí, el... el... el número de tokens que vas a tener que utilizar es bastante más largo. Y una vez hecho eso, pues nada, da generar, como siempre, eh... aquí utilizas el generador, aquí, eh... he... he creado un timestamp para ver cuánto me tardaba el... el modelo en generar una respuesta y, bueno, empieza a generar, eh... secuencia, empieza a generar texto, porque esto es un modelo multimodal, lo que va a generarnos es texto en este caso, no nos va a generar, eh... una imagen, solo genera texto en este caso, y una vez que... que va generando texto hasta que... hasta que termina, que es cuando marca este modelo, este... este token especial, pues escribimos en la pantalla. Una vez que ha terminado de escribir, eh... calculamos el tiempo, o sea, tomamos el timestamp ahora, lo imprimimos a la pantalla, eh... perdón, calculamos el tiempo en minutos y lo... y lo imprimimos a la pantalla. Y entonces, re... reiniciamos el PRON. Vamos a ejecutar la... la aplicación para que lo veáis funcionar. La clase Console Helper, como veis aquí, el Show Header, pues contiene una cabecera, como os digo, y luego hay una serie de funciones. Vamos a ejecutar el... el esto y vais a ver el... el funcionamiento de la aplicación, que es bastante sencillo. Si es una aplicación de consola, ya sabéis que aquí no hay... no hay mucho que hacer, ¿no? Bien. Pues como veis aquí, está en la cabecera, le estamos indicando cuáles son los pasos, entonces le pedimos el pad del... del modelo. Aquí es la carpeta, o sea, copy, la tengo ya puesta aquí. Carga el modelo. Luego vamos a hacer... vamos a cargar una imagen, a ver si la encuentro por ahí para enseñarosla, esta imagen. Luego trabajaremos con otras, pero de momento, con esa, le voy a pedir que extraiga... que la transforme a formato Markdown. Markdown. O sea, que extraiga el texto de la imagen. Y aquí, pues empieza a trabajar el modelo. Va a tardar un rato, esto es lo que luego os voy a enseñar, el tiempo que tarda. En CPU, tarda un tiempo que no es razonable, por lo menos desde mi punto de vista, pero bueno, la prueba está hecha y ya veremos a ver si lo descarto o no lo descarto para el objetivo que tengo. Pero bueno, en principio, el vídeo es para enseñar lo que podemos hacer y cómo podría, cómo trabajar con el César y con este modelo que es muy, muy interesante y en este formato. Venga, voy a pararlo porque ya digo que tarda un rato y así no estáis esperando. Bueno, ya he empezado a generar el texto, como veis, luego nos dará una medida del tiempo que está utilizando. Como veis, el modelo está transcribiendo completamente lo que tenemos en la tablita, en la imagen, que es una tablita de Excel. Yo esto lo considero bastante impresionante, pero bueno, os lo dejo a vuestro criterio. Veis que el propio nos está dando ya la solución, ¿no? Para poderlos hacer un copy-paste en una, en un, en un, como se dice, en una, en una celda, en un notebook o en una, o en un fichero MD. Daría ya, pues bueno, prácticamente voy a parar hasta que termine y luego seguimos. Bueno, ya ha terminado. Como veis aquí, nos describe qué es la imagen, nos da la solución. Esto es copiar y pegarla ahora y como veis, ha tardado 7 minutos. Bueno, es bastante. Bueno, como lo he dicho, estoy trabajando en local, en CPU, y bueno, supongo que podemos mejorar estos tiempos de respuesta. Vamos a hacer otra prueba con otra imagen. A ver, voy a ver que tengo en las, un segundito, vamos a hacer una, la descripción de, de, una, una imagen que se llama Perds, ahora os la enseño, y Perds. Perds.org Va a tardar también unos segundos, bueno, unos minutos, un minuto y pico tarda, pero bueno, lo paro también para que, para que no sea muy largo. Ok, esto ahora empieza a escribir, como veis, son dos, eh, pelícanos, o dos, eh, bueno, no sé, dos pelícanos, no, no pelícanos no son, Macau, eh, periquitos, creo que, como lo llamamos en, en España, en inglés es Macau, si alguien sabe cómo se llama la definitiva, pero bueno, veis que está ahí escribiendo ya, bueno, la descripción es bastante, bastante, acertada, es un modelo, como os digo, bastante potente, muy versátil, pequeño, y para algunas tareas, eh, pues, es, es muy, muy, como el Fi3, ese texto, pues, los modelos que ha sacado estos modelos de última generación de Microsoft, están muy, muy bien, la única inconveniente, como veis, son los tiempos, los tiempos, eh, bueno, para el, para el caso que tengo, eh, no son aceptables, pero bueno, en definitiva, eh, tenía que probar, porque este modelo, pues, es muy, como os digo, es muy potente, es un modelo multimodal, seguramente, habrá que ver, si, bueno, eh, hay otro modelo que sacaron al mismo tiempo, que era el Florence 2, que es muy pequeño, no es, es un modelo multimodal, también, lo que pasa, que, en vez de poder, tener que interactuar con él, tenemos un vídeo en el canal, también, del Florence 2, lo comparamos con este, con el Fi3 Vision, la única diferencia, entre el Florence 2, y el Fi3, es que el Florence 2, solo acepta una serie de prompts fijos, entonces, puedes pasar una palabra clave, y esa palabra, en base a esa palabra clave, pues, te hace, te describe, por ejemplo, descríbeme la imagen, no recuerdo bien, creo que era, bueno, no recuerdo, es un prompt fijo, y ese modelo, lo que hace, pues, es hacerte una descripción de la imagen, lo que es, es image summarization, o, 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 como lo que, el, el, contexto, image to text, no, imagen a texto, eso es lo que necesito, posiblemente, para esa tarea específica, es mucho el Fi3 Vision, podemos dejarlo para otra tarea, y veremos a ver, el Florence 2, que hay, que tiene dos tamaños, los dos por debajo de los, si no recuerdo mal, dejad un momento, que os lo, que lo busque, efectivamente, aquí lo tenemos, el Florence 2, que es otro modelo de Microsoft, que ha sacado hace poquito, veis que tenemos un modelo base, que es 23 billones, y un modelo que tiene el largo, que son 77 billones de parámetros, con lo cual, voy a ver, si tenemos una versión, en ONNX, de estos modelos, y haré otro vídeo, con el mismo, con el mismo, propósito, que estamos viendo aquí, y bien, pues eso, eso es todo, espero que, os haya servido de utilidad, que os haya gustado, que os haya sido de interés, y bueno, para mí, bastante interesante, bueno, sobre todo, como os digo, en todos estos últimos vídeos, que estamos haciendo, de ML Ops, y LLM Ops, con Csarp, para el Semantic Kernel, para todo el tema ONNX, son muy interesantes, porque es, es un trabajo exploratorio, bastante, bastante interesante, y trabajar con otro lenguaje, en el que no te manejas, y bueno, pues ver todas estas cosas, pues está bastante bien, y bueno, pues al final, hay unas cosas que funcionan, y otras que no funcionan, también, no es que no diga que funcionan, sino que para el propósito, que yo quiero, no me funciona, pero eso no significa, que no funcione, aquí estamos, hemos visto un ejemplo, de hacer una aplicación, al final, de un multimodal, model, trabajando en local, en una CPU, o sea, es una prueba válida, lo que pasa, que bueno, los tiempos, en este caso, no son los aceptables, pero bueno, en principio, el ejercicio, o lo que podemos sacar de él, es satisfactorio también. En fin, eso es todo, como os digo, espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad, para vuestro trabajo, por la razón, la que sea, que estáis viendo estos vídeos, o solo por curiosidad, y si es así, pues como os digo siempre, dadle un like, suscribiros al canal, si no estáis ya suscritos, poneros la campanilla, y todas esas cosas, para recibir notificaciones, y pues, hacer comentarios, compartirlo, y todo ese tipo de cosas, para ayudarme a subir en el YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto. ¡Gracias!